¡Hola! ¡Soy un policía el día de hoy! ¡Soy el oficial cara de verga! Así que vamos para GTA, así que mod, cambian ese pedo porfa. Y nada, ahorita vuelvo a mutearme para saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Nada hombre, ya sabes que siempre estamos para apoyar. ¡Te invita! ¡Ah, güey, que se apuran en la verga! El barca se está haciendo pero bien, pendejo. Pues GTA, no mames en lo que se abre. Es una pinche película esta madre. Ya estabas adentro, hijo de tu puta madre. Sí, sí, sí. Pero si está cargándolo online, te lo juro, mira. Si bajo yo voy a calentar la pieza, voy a agarrar más piezas. ¡Va! Lo haces, puto gordo. ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! Estoy picando su obesidad, hijo de puta. Gracias, Juan Guardizo, por ese dólar. Dice, dejen de copiar, yo soy el único que puedo hacer roleplay. ¡Uh, apaguemos GTA, güey! ¡Qué forne! Nosotros no jugamos roleplay, lo jugamos como se hizo el juego y como se debería de jugar. Como debe ser y en Mario con una skin de gana. ¡Ey! ¡Pérez, que viene Barca! Ay, ese pinche Barca, ¿de dónde eres, güey? Yo de Monterrey. Ah, bueno, de Uruguay, pero yo de Monterrey. ¿A la verga? ¿Estás de ilegal? No, no. Por suerte, no. ¡Ajá! ¡El general es Pérez! Bueno, perdóneme. Tu Twitter es que dice código Barca, güey. Sí, sí, sí. Es que naco los que se ponen eso, güey. Te voy a dar foro, pero mejor. Güey, pues... Hay que comer de algo. ¡Uh! Es que como ya no juego Fortnite, ¿dónde la promoción? O sea, ¿prefieres con tus amigos que con tus hermanos? No, no, no. Primero la familia, bro. O sea, así como que no llevas a su familia. De que llevas a hermanito. ¡Ja, ja! A mi jefa y a mi hermana. ¿Quieres a hermana? Sí. ¡Eh, Mario! ¡Eh! 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 Me dice, porque yo no, güey. No mames. ¡Ja, ja! Me la va a matar, güey. ¡Ja, cabrón! Güey, es muy pedo. No puede uno preguntar bien, po. O sea, es muy pedo, güey. O sea... A ver, es que yo se lo pregunto, porque si tú no preguntas, es ahí conozco el problema, güey. Pregúntale. ¿Marca, tienes hermanas? Sí, sí, amigo. Sí, tengo hermanas. ¿Cuántas hermanas tienes? Una. ¿Cuántos años tienes? No, también cállate. Tú no puedes. Sí, güey. Dieciséis. Ah, dieciséis años. No, güey. ¿Cómo se llama? Pregúntale. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hago? ¡Ya estoy preguntando yo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé, güey! Dile que se quiere ir a Wes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo se llama tu hermana, Barca? Vicky. ¡Ja, ja, ja, ja! Es usted, verga. Para ti, Mario, se llama Teba, güey. ¿Teba? ¡Teba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no mames, Mario! ¿Qué creíste de eso, güey? ¡Meta que caíste, güey! Yo pensé que te va a caer la policía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo pensé que te vas a ir a la cárcel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mario, ¿por qué eres nivel 424? ¡Porque es un puto hacker, güey! ¡Ah, la chingada! El vato, güey, cuando salió el juego. Lo único que hacía era hackear y hackear y hackear y hackear al hijo de su puta madre. Yo jugué desde el primer día que salió hasta como dos, tres años después. Deja de decir, mamás, maestro. ¿Qué carro va a hacer? ¿Quién ganará? ¿Dead, Barca, Juan, Akin, Mario o Sideral? Sideral tiene el liderazgo ahorita con 70%. ¡Ey! ¡No se pasen de verga! ¡Eh! Pero si no mames, o sea, tú un Sideral también, ¿para qué le empiezas, güey? ¿Estás viendo y no ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si pierdes es por la culpa de Sideral, hecha. Va. ¡A la madre! No mames, es que sin control está difícil. ¿Y por qué no tienes control, carna? ¡A la verga! ¡Ay, no, güey! No lo puedo configurar. ¿No bajas el de S4? No, es que tiene una combinación de... ¡No mames, aquí! No, es que no voy a poder, güey. Así no voy a poder, hermano. Que se reinicie, yo digo. Alguien que tiene el Game Seer G3S y... ...ponderlo en modo PC. Gracias. Gracias. ¿Qué? Yo digo, voy en quinto, ¿no? ¿Quién está en primero? ¡A Mario está en primero! ¡Ojo! ¿El hacker? Es carro choteado. ¿Qué trae? ¡Ey! ¡Pincha caca! ¡Haquecito de mierda! ¡Haquecito de mierda! ¡Aquí! ¡Eres un rata, mate! ¡No mames! ¡Eres un rata! ¡Relájate, chanquito! ¡A la verga! ¡No mames, soy un puto pendejo! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Deja de empujarme, cara verga! ¡No mames! ¡Yo acabo de llegar, pinche puerca! ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¡Neta! ¡Ay no! ¡Es que yo soy tonto! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡No mueve! ¡No mueve! ¡Es que luego nos da miedo contarte porque luego de broma en broma! ¡Ja! 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 ¡En la peda, güey! ¿Te sobró? ¡No mames! ¡Este no te es 20! ¡No mames! ¿Y el T20? ¡Sí, el Sideral sí trae T20! ¡Ya vieron! ¡Nah! ¡Ah, chinga tu madre! ¡Vamos a activar para caídas, güey! ¡Vamos a activar para caídas! ¡Mi puta idea! ¡Ah, no! ¡Puedes brincar, güey! ¡Con el... ¡Dale! ¡Pícale al... ¿Cómo brincas? ¿Cómo brincas? Con el joystick izquierdo. ¡Para la verga! ¡En PSE, cabrón! ¡Ah, sepa! ¡Para la verga! ¡Ah, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Cómo se maneja un avión! ¡Puto avión! ¡Ah, la madre ahora es un avión! ¡A huevo! ¿Y ahora qué? ¡Ah, la virga! ¡Soy un avión! ¡No mames! ¡No puedo manejarlo! ¡Controle mis sentimientos! ¡De mi... ¡De mi todo! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Sí, güey! ¡Es cierto, güey! ¡Es extraño, güey! ¿A quién, güey? ¡No hay pelo, güey! ¡Nadie te va a juzgar aquí, güey! ¿Pero cuál de todas, güey? ¡Vamos que cuál de todas! ¡No más tengo una, güey! ¡Ah, ok, ok! ¡Perdón! Yo creo que no sabía de cuántos. O sea, la que nos dijiste apenas. ¿No? La de la semana pasada. ¡Cállate la verga, güey! ¡Cállate la verga! ¡No hay nadie! ¡Todo tú me votaste! Yo voy en primero, ¿no? ¡Con el DS4, Juan! ¡Es el que me sirve a mil! ¡Tú chingas a tu madre! ¡Ah, pues vete a la verga, pinche puerquita! ¡Pues vete tú, pinche marrana! ¡Deja de mierda! ¡Ojalá te ponga a verga, pinche marrana! ¡Muérete, mi verga! ¡Veras a morir primero tú, pendejo! ¡Viví la vida loca! ¿Tú qué hiciste? ¡Viví la vida loca! ¡Es el pendejo que ni ha cogido! ¡Oh! 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 ¡Ahí sí! ¡Virga, esta puta carrera es la puta más larga de mi vida, güey! ¡Y son tres vueltas a la verga! ¡O sea, si comparamos esta carrera en mi verga! ¡Ay, que la viene! ¡Valita, güey! ¿Cómo lo ve que no quiere jugar Payday? ¿Por qué o qué? ¿No te gusta, Juan? ¿Qué no les gusta, dice? Nah, hombre... ¡Puta juego muerto! ¡Oh! ¡No! Los juegos no se juegan por si son muertos o vivos, amigos! ¡Lo van para divertir! Exacto. ¡Dime de corazón, no de ocasión! ¡No digas pendejadas! ¡Eh, marca, 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 marca! ¡Dígame, dígame! ¡Te digas que lejamos hijo de tu puta madre! ¡No, maestro, no! ¡Ya acaba esta pinche carrera, güey! ¡A la verga! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Eh, pale! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ya me estrellé! ¡Qué petejo! ¡Qué verga, Sideral! ¡Viene raspando techo! ¡Puta madre, no puedo! Estoy cuarto, amigo. Yo no puedo ganar esta carrera por este puto... Nah, es que esto lo puso Sideral ahorita, güey. Sí, güey. Sí, sí. No, propuesto. Vas y chingas a tu madre, Sideral, mierda. Diga que la descalifiquemos. Güey, se los digo que nos echa párbadas en las carreras y siempre nos mandamos insultando al pobre, güey. ¡Qué chinga a su madre! ¡Qué chinga a su madre! No tienes nada más que hacer el pendejo. ¡Ay, no! ¡El pendejo! ¡Ay, no! Otra vez sabió. ¿Ya gané yo en primero? ¡No mames! ¡Ganó a Kim, güey! ¿Qué? ¡No mames! ¡Qué puta mamada que ganó a Kim, güey! ¡Es mi gran! ¡Miguel Ángel me dio cien! ¡Sí, pues para caídas! ¡No mames! ¡Me estoy haciendo bien pendejo! ¡La gente me tiene que ayudar, güey! ¡A ver, vamos a ver cómo quedó la apuesta, hermanos! ¡Pero igual no sé cómo voltea el carro para arriba ni para abajo! ¡5 por 5 se votó por a Kim, güey! ¡Y Mario votaron 32 por Kim, güey! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias a los que confían en mí! ¡Mira, no lo deshacen! ¡Sí, no mames! ¡Los amo, bebes, hermano! ¡Los amo, bebes! ¡A de huevo! ¡Qué bueno que ya se fue a la verga esta p... ¡De mierda! ¡Suscríbete!